ok este es el vídeo número 453 del curso de java continuamos aprendiendo acerca de este poderoso lenguaje de programación listo en el vídeo anterior probamos la funcionalidad de búsqueda a partir de un rango de fechas en el código que nos hacía falta ya tenemos en la clase servicio frame la funcionalidad para buscar a partir del cliente el empleado y ahora ya tenemos la funcionalidad de búsqueda por rango de fechas qué más sería hay algo que falta cuando agregamos un nuevo un nuevo servicio no aparece aquí agregamos uno del día 28 no aparece voy a verificar que efectivamente en la base de datos haya quedado almacenado es éste la fecha ahora entrega del 31 y se creó hoy 28 de enero de 2023 no está apareciendo aquí entonces desde crear cliente desde el botón que permite lograr esa función crear servicio perdón desde aquí tendríamos que llamar a ver tendríamos que llamar al método que trae todos los servicios sería de esta manera y luego llamamos a la función tenemos una función para eso que es cargar servicios y ya está entonces voy a hacer un cómic aquí en github texto que diga mostrar un cliente un perdón un servicio recién agregado vale cuál funcionalidad sigue podemos cerrar la aplicación ubicamos aquí en eclipse y en la ventana de servicio frame punto java básicamente tenemos la funcionalidad para en nuevo guardar buscar nos faltan estas dos funcionalidades en este vídeo empezaremos a trabajar sobre la funcionalidad de editar para lograr esto necesitamos que el usuario seleccione desde la tabla un servicio y aquí se van a cargar los valores correspondientes por otra parte mostraremos las atenciones que estén asociadas al servicio seleccionado seleccionado listo entonces tendríamos que asociar el evento de selección sobre la tabla sobre el objeto j table que muestra los registros de servicios ok entonces procedamos hacia el código en el archivo servicio frame voy a cerrar utilidad y el panel captura rango fechas j panel quedamos conocer con los archivos más relevantes el de acceso a datos que nos permite interactuar con la base de datos gestor lavandería que es un archivo es un modelo es un modelo intermediario entre la interfaz y la base de datos servicio frame interactúa con la ventana principal que está representada por gestor lavandería gai ahora sí en servicio frame ubiquemos la tabla de servicios el j table que es este y por aquí podríamos escribir el código a ver event handler cuando se selecciona un registro de la tabla básicamente escribimos tbl aquí ya github copilot nos ayuda con este código listo entonces por defecto aquí está indicando fila seleccionada y obtiene la fila de esa fila podemos obtener el id que está de la fila podemos obtener la celda la columna que tiene el id que es la primera ok ok ese id básicamente es numérico entonces aquí decimos int y convertimos a entero parse int así correo que falta integer punto parse int y a partir de ese id podemos buscar el servicio a ver entonces escribamos aquí servicio servicio gestor lavandería obtener servicio a ver obtener atenciones no obtener servicio por id si existe si existe entonces utilizaremos esa función en este punto por ahora esta parte de aquí la voy a dejar comentada pasamos el id podemos dejar final como constante listo el nombre de la variable sería servicio id copiaré la documentación de esta función que está en acceso datos la función obtener servicio por id debe crearse en gestor lavandería guy ok pegamos aquí esa documentación y escribimos return gestor lavandería obtener servicio por id parece que ya genial ya teniendo el servicio podemos establecer el id entonces de esta manera que más hacemos la descripción la obtenemos diciendo servicio servicio punto que descripción para el caso de la fecha hora entrega necesitamos efectuar un proceso adicional ok ok necesitamos mostrar la fecha por un lado y la hora por otro utilizando otro mecanismo me refiero ok voy a dejar hasta este punto haré un commit obtener servicio a partir escribo primero event handler para seleccionar un servicio de la tablet ok ok algo que está ocurriendo actualmente es lo siguiente en la tabla de servicios se pueden seleccionar varios servicios a la vez solo debe poderse seleccionar uno no varios por eso se genera este error listo listo entonces cerremos aquí e indiquemos algo que diga que diga permitir la selección de una sola fila es básicamente es básicamente esta instrucción la que permite establecer ese comportamiento sobre el componente j table un commit para esta para este avance podría ser selección unitaria de una fila en un j table control enter control p continuaremos continuaremos en el siguiente vídeo ok no 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 Gracias.